...a los neuquinos. Es así que en Ailinco, allá en la cordillera, en plena celebración de la Virgen de Lourdes, el obispo don Jaime de Nevares, sin miedo a represalias y ante la mirada atenta de la milicada, me señaló y dijo, ¡Vamos, vamos! ¡Cántese una cueca! ¡Ustedes a bailar! Y entre el miedo y un absoluto sentimiento de identidad, se inició esta rebelión poquera. Zambita y casi me, casi me quedé dormida. Zambita y a la so, a la sombra del laurel. Zambita y a la so, a la sombra del laurel. Zambita y lo pasé, lo pasé tan divertida. Zambita y viéndola, viendo las aguas correr. Zambita y casi me, casi me quedé dormida. A la sombra de ese árbol, Zambita y se llegan muchos. Unos, unos toman la sombra, Zambita y otros el fruto. Otros el fruto, ay sí, Zambita y considerando. A la sombra de ese árbol, Zambita y se va acabando. Se va acabando, oye, Zambita y el primer pie. Zambita y se va acabando. Zambita y que están haciendo mirones. Zambita y que nos salen a bailar. 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 Zambita o han venido a reparar. Zambita y que están haciendo mirones. A todos los mirones, Zambita, yo los juntara, y les prendiera fuego, Zambita, que se quemaran, que se quemaran, sí, Zambita, no haría risa, que me da los mirones, Zambita, huertos cenizas, naranjas y limones, Zambita, gracias señores. Cuequita de mi vida, compañera de festejos, de soledades, de ausencias, ¿cómo prohibirte si tus notas escapan de nuestras manos, si tus coplas se recitan en cada encuentro? Compañera de la transhumancia, de las cantoras y sus familias, criada en la cordillera neuquina, pues neuquén, neuquén es cueca campesina. Provincia de Neuquén, Rivas Reyes, bailaron cueca.